Siempre tan elegante, tan buenoso, el señor Alvarito, ese peinadito, como me gusta tu peinado, Rodolfo Valentino, ¿no? No sé si recordarás ese gran actor, Rodolfo Valentino. Del cine mudo. Del cine mudo, de nuestras épocas pues. Y Fiorellita, qué lindo tu peinado. Ah, cambió de luna usted, Fiorella. Sí, por hoy. Qué linda, se le ve muy linda. Alvarito, hasta el día de mañana. Chao, chao, Viermo. Un bonito día. Hasta mañana. Bien, señoras y señores, así comienza Ponte al Día. Hoy, jueves 3 de abril, he aquí nuestros titulares. Humberto Jarra echa a Yukimori. Esto se pone de candela. Y la dirigencia baja a la trinchera y al comando sur se dice en la vela verde entre la U y la alianza. También viene. Desde este sábado se incrementa un número más a los celulares. Se fregaron los... ...los que tienen mala memoria. Bien, señoras y señores, así comienza Ponte al Día. El espectáculo de la noticia. Y le hemos traído una primicia que ningún canal lo ha hecho. Señoras y señores, hemos pedido a don José San Martín, el juez, para que tenga el permiso de darle esta mañana y presentarnos aquí como exclusividad, ¡Alberto Yukimori! ¡Chiro, chiro, 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 chiro! Bien, señoras y señores, también tenemos al puñadero Humberto Jarra, a quien le decimos adelante y bienvenido a nuestro programa Buenos días, buenos días Mi querido Cabecefoco Buenos días Por favor, no me confunda, no soy Homero Simpson A mí me parecía Montesinos con barba Mire, aquí está, aquí está Ojo por Ojo No, Ojo por Ojo Muy pronto voy a sacar mi otro libro, El Ojo que Llora Ojo por Ojo, 64 Bien, yo siento un olor, usted no ha sido... Báñate pues Por favor, el señor No habla lo de don Alberto Yukimori Esa es la moda actualmente Esa es la moda Reovish Reovish Reovish, que está, que se da en la de Robes, allá donde estoy leyendo mis obras Estoy leyendo Sueño de una noche de verano Obras muy importantes Mi programa preferido, Vale la pena soñar Soy simpático Yo les pediría por favor, yo les pediría por favor, yo he estado tres días en el juicio Y el señor Fujimori así con esas pantuflas, de verdad todos hemos terminado mareados ayer Yo quería preguntarle a Don Humberto Jarra, ¿quién ha sido el verdadero culpable de estas atrocidades que se han cometido? Usted ya sabe, ¿quién fue su... como llamo en general, su fuente de información? Mire, yo quiero que presten atención, ya, todos, mucha atención por favor, atención a todo el Perú, que voy a decir la verdad Bien, tenemos una llamada, una primicia Ojito, ojito, ¿sabe quién es el que está llamando? ¿Quién está llamando? Martín Rivas Te tengo la mira, ¿qué estás hablando hoy? Te tengo la mira, ya, ya sabes, en cualquier momento soy más peligroso que Hitler Ya sabes, yo soy, Saddam fue mi alumno, ya sabes, yo soy asesor de Bin Laden Así que ten cuidado, te la vas a ver conmigo, cuidado Humberto, lo que estás diciendo, ya sabes, ya sabes Y soy yo, papá, ¿con quién estás? Con papá, ya sabes, te he dicho Cuidado con meterte conmigo, porque sabes que te voy a... te voy a sacar todos esos pelos que tienes en la cabeza, Cabeceserro Ya, 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 así, así, escucha Mira cómo tiemblo, mira qué miedo te tengo Por favor, por favor, yo no tengo miedo a nada Y aquí está toda la verdad de mi libro, ojo por ojo, ojo por ojo Pero quiero decirles toda la verdad a usted Toda la verdad, señor Rocín, escuchen El culpable de todo esto es... ¿Quién es el culpable? Vladimiro Montesino Vladimiro Montesino, mire, Vladimiro, casualmente ahí está Vladimiro Montesino nos está llamando Nos está llamando, a ver Mucho cuidado, oye Cabecesalga, ya sabes que tengo tu video cuando estabas en hora 21 Ahí estabas ahí que te sometías Tengo un videíto cuando estás pintándote los labios Y utilizando el lapicero en otra hoja Cuidado que conozco tu ojo por ojo Ya sabes, que ten cuidado nomás conmigo Mételo en la cabeza y la culpa a otro Ay, disculpe, disculpe, señor Rossini Pero usted está echando a todo el mundo Disculpe, me equivoqué, me equivoqué, señor Rossini Y va a disculpar Pero el verdadero culpable, ¿sabe quién es? ¿Quién es? ¡Alberto Fujimori! A mí no se me prenda, o sea Nakazaki, habla con este tipo Ahora sí va a saber Está en la línea de Nakazaki Vamos a escuchar a Nakazaki, muy buenos días Oye, ¿cómo? Si ya hemos arreglado, pues Oye, ya hemos arreglado ¿Quién va a vender tus libros? ¿Quién va a comprar tus libros? Ten mucho cuidado con lo que dices Ya el viernes de una vez esto se acaba Y tú vas a tener tu programa Ay, mira, carecorcho Me quieres hacer pisar el palito Me quieres... ¿Crees que con tu juego de palabras voy a caer? Yo soy bien acucioso Por algo soy periodista Y no voy a echar, por favor No voy a echar a mi fuente Mi fuente sagrada para mí Así que, por favor Usted no está ni con Dios ni con el diablo Decídase, pues, decídase El culpable, ¿sabe quién es? El juez San Martín Pues, ¿cuándo va a acabar este juicio? Quiero ir a dormir Oiga, realmente estoy ya esterioso Te me me cansa De las nueve hasta la una ¡Eso cansa! Quiero ir al concierto de Marantos ¿No ha venido su enfermera hoy día? Hoy no ha venido mi enfermera No tienes una por ahí para que me envíes Para la próxima vamos a traer a su enfermera Realmente, para que lo alivien algo Estoy un poco mal del tema prostático Lo que él necesita es un podólogo Un podólogo de verá Porque los pies de verá ¡Uy! Es terrible Este juicio está hasta la pata Ahí está ¿Qué es eso? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué no se pone adelante? ¡Ay, no! ¡No! Soy un periodista No puedo hacer eso No puedo hacer eso No Bien, esto es un juicio de nunca acabar Realmente es sedioso ¿Cuánto? Hasta terminaré el día del juicio Al final están entreverados Todas estas cosas Que van a sentenciar El juez San Martín Empezó con cabello negro Bien, vamos a ver estas imágenes A ver, vamos a ver las imágenes del juicio Para saber si es verdad ¿Cuántos lunares tiene Martín Rivas? Mira, come gato Yo no voy a caer en tu juego Esa no es pregunta El testigo se rehúsa a responder Azote, lo juez A ti te voy a azotar Le estás haciendo una pregunta muy difícil Jara, chico, tú no vas Bien hecho Este Jara, cómo jore y no mejora Testigo, ¿cuál era la medida de cada lente de Martín Rivas? Insisto, no le puedo responder eso Es como que me preguntaran cuántos hoyos tiene su cara Jeje, qué buena Ya ves, es inaudito Es como que yo le preguntara al juez ¿Cuántas veces va al baño? No me diga que ya se me está aflojando el estómago Como le decía el señor juez El señor Nakazaki, más conocido como Chupón de Piraña Quiere que yo diga sí o no cuando le da la gana Oye, San Martín Hay que contenerse Se siente un olor Por acá está mal del estómago Pero anda al baño Chita fuerte, ¿no? Abre la ventana Chirito, abre a tú nomás ¿Cuánto le toca a Martín por el ojo por ojo? Mira, carecorcho Yo no he tenido ningún arrelo con Martín Y me voy porque esto me huele feo Bueno, a mí también me parece que huele feo Me salva la campana Diling, diling, diling Se supiera gato en la media